Llevo al lado donde se ponemos el escenario No, sabes que uno es... Pero yo insisto, lo bueno es que hubo film Independiente que haya sido... Un, dos, tres, y... Siete de la mañana tenis que trabajar Un hilo de ducha pa' los sueños despejar Más raqueta comprar, descampar a despegar Calentes razones tenis que puro soportar La hora inmersó en las luces del camino tubular Pasó una hora y ya te tenis que bajar La tarjeta a firmar, un saludo cordial La mano a tu jefe y de nuevo a trabajar La-ra, la-ra, la-ra Las siete maravillas yo quiero conocer Un pájaro verde me dijo que me lo iba a conceder Algo nuevo para dar Algo nuevo en que confiar Miles de cosas tengo aquí para regalar Se te hizo corto el minuto para el café Cierra los ojos mojándote de vuelta Saca la cuenta pa' acá, saca la cuenta pa' allá Te falta re poco pa' la pega terminar La-ra, ya sonó la alarma tenemos que cerrar El uniforme ya te tenis que cambiar Un adelanto a sacar Un adelanto a sacar, comprar algo pa' manjar De vuelta a la casa y un hijo a procrear La-ra, 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 la-ra Sangra tu día feliz Sangra tu día feliz Goza tu día feliz En todo caso no importas si pasa ya estamos molestando No, muy lindo. Muchas gracias. Sí, es que son muy viejas, pero aquí han estado en lo que es bueno. Bien, fue. Muy bien. Gracias, cantando.